Un trotamundos como yo Que camina sin pesar Es muy probable que conozcas Mirá el paso, mirá el paso Boludo, hacé el paso conmigo Vamos de nuevo No grites, boludo Estás todo el tiempo cuando aparezco me rompés La magia No, porque estoy haciendo el paso Pasa que esto es un éxito y él está incitado No, pero boludo Y él grita Sabés que es cobarde, cobarde de mierda Estás hablando mal de las mujeres arriba No, no Estás hablando mal de Anita Hablando mal de todo el mundo Arriba mientras comemos Y después te haces gracioso No, Anita Vamos de nuevo Toma dos Salida Vamos desde arriba Vamos de nuevo Un trotamundos como yo Poneme aceite a la rodilla A la rodilla Revista eras Salta Por favor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Por favor. Sin importar. Es lo último que queda. Pará, pará. Ahí va. Ahí está. Ahí va. Ponelo vos. Pará. Ahí está. Buenas noches. Ay, que caballé. Tené un dolor. Hola, Faso. Buenas noches. ¿Cómo les va? Te vas a quedar rascado. Me vas a quedar como el chavo. ¿Cómo? Como cuando tenías 20 años. Es impecable. La chiripiorca te va a agarrar. Sí. A ver, ¿qué tipo encontrás pelotudo de 69 años? Que te haga... Nick Schager. Nick Schager. No, boludo. Que hay esta energía. La verdad, que lo digan a nenas. De verdad. Nick Schager. El otro día me encuentro con uno en el aeropuerto. He hecho mierda. Y me dice, yo tengo estudios de la perona, la puta, que te salís delante mío. No hay que envejecer. Hay que ser siempre... Bañarse con leche. No. ¿Cómo? Con lo cara que está. Gray. Así me va siguiendo. Hoy tengo ganas de bailar. El ojo de... Soy simpático. Entrador. La encontraré, la encontraré, la encontraré. La encontraré. Callate, forro. A mí me gustaría verte bailar a vos, pero tú... Yo soy John Travolta de Arias. Pero callate, pueblerino de mierda. Callate. Te ves bailar, te ves bailar como... John Travolta de Arias. Buscá, buscá cuando bailaba en el carnaval. Esa vez, a ver... ¿Me pueden bajar cuando bailó en Cosquín, por favor, el estúpido este? A ver, cuando bailaba hacía de gauchito, bailaba vestido de gauchito. ¿Qué gauchito? Y te habrás cogido culo para llegar. Por favor. Come culo de mierda. Bueno, este... Abrazo a la gente de Mendoza, que de verdad me vieron bailar en la fiesta. Me hacían rondas. Sí, sí. Sí, a la gente hacían ruedas. ¿Cómo estamos? Bien, levantando muchísimo. Muchísimo. Muy bien, ¿eh? Hay que remar la de Canosa, tira toda la publicidad al final. Mirá, dos, siete. Otro, vamos a salir de nuevo. Baila, baila. Él tiene razón, él tiene razón. Baila, baila. Él tiene razón, lo que rinde, es el humor. ¿Qué tengo allá también pedo a los viejos? Sí, sí. ¿Y las gordas, viste, las viejas? Sí. ¡Vale, vale, vale! ¡De volver en base! Es el pente viejo ese. Claro. Bien de casamiento, viejo yo. Qué feo que queda la gente bailando en los casamientos. Horrible. Y ustedes son terribles. No, pero vos viste que la gente, por lo general, yo lo decía en la radio, no nos abrazamos, no nos besamos, no nos queremos. Después del COVID hemos quedado, ¿viste? Sí. Todos dicen, ¿abrazás a alguien y dices, qué, me querés coger? No, boludo, te abrazo, te quiero. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo con problemas en la cabochita. Vengo escuchando todos los... Oye, ¿qué querés, che? A ver, esta vuelta de aérea, ¿tenemos imágenes? Ah, es igual. A la tres, allá. A la tres, allá. A la tres, allá, a la tres. Es igual. Es igual, chico. El viejo está perdido. Pará, pone cara. ¿Sabés lo que me falta? La braguita abierta y una punta de la camisa afuera. Pero, pará, pone cara como queriendo, viste, y... Pero, ¿cómo es? ¿Sabés qué es lo que se sacrifica con la comida para recordar? Mirá, 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 no, no, mirá. Mirá, mirá. ¿Qué hace, qué hace? Ahí está. Ahí, 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 ahí lo tiene el pelotudo. ¡No te muero! ¡No te espéralo! ¡No te muero! ¡No te muero! Mirá, mirá. ¡No estamos mareando! ¡Qué onda! ¡Va mareando con mi corra! No soy yo ese. ¿Ah, no? No, no, no soy yo, no soy yo. No, es un boludo. ¡La vela! ¡No se rompe corazón! No es ese, no es ese, es un pelotudo. Un pelotudo muy parecido. ¡Pará, pará! La chica es Carroso. No, no soy yo. ¡Carroso! Mirá, le sacó las plumas, le sacó. Bueno, escuchá una cosa. Sí. Hoy estuve viendo todos los programas del día. Sí. Y nuestro programa, les digo a todos, que no esperen absolutamente nada. Va a ser igual, porque está Alejandro Espiri. Vamos a tener a Cafiero diciendo pelotudez, a Alberto diciendo pelotudez, Cristina que se levanta histérica, cuando ve a Carolina vuelve corriendo, compra el chocolate en Rapañú y vuelve, ¿viste más? Hay que hablar, Rapañú y voy. Aprobaron el acuerdo. Bueno, está bien. Ahora, lo que digo, a mí no me gusta hacer cagüetería. Ahora, lo que digo, esto es más importante que el acuerdo, porque ahora les voy a explicar todo. Nosotros lo vamos a pasar, porque es la obligación nuestra de la noche, hacer un raconto de todo lo que pasa. Porque caguen ponernos de risa. Se nos están cagando de risa de todos nosotros. Y si ya sabíamos que iban a aprobar el acuerdo, ¿qué querés? ¿Qué pasó? No, no. Tienen aire a secar un poco. Ah, el aire. Sí, no se garquen, por favor, que está todo encerrado acá adentro. Aguanten. Bueno. Bueno, entonces, vengo para acá, lo veo al Dippy, hablando de los Mersa. Es como que yo cuento un chiste de enano. Entonces, claro, lo veo, viste, el Dippy se calza la gorra hasta acá abajo. Y bueno, ven el reloj que tiene Cristina. Y ahí me saltó la chispa. Estaban los dos. ¡Hola! ¡Hola! Se ponen con la canosa, cazan la escuva y le entran a dar. ¡Ay, son los hijos! ¡Ay, son los... Lo que pasa, Dippy, yo te quiero, lo tengo en la radio, no sé, la radio con nosotros. Lo que pasa es que es fácil criticar y criticar y criticar y criticar y criticar todo el día. Pero mientras nosotros los criticamos, ellos nos están cagando mucho. Nos llevaron la nafta a un precio increíble. No, no, no. Entonces nosotros digo, vamos a reírnos esta noche. ¿Qué querés que llegue y te diga? Mirá la boludeza que dice Cafiero que no se va a hablar en inglés. Sí sabemos que son unos tamarros, viste, que son todas unas bestias, ladrones, sinvergüenza. ¿Para qué vamos a estar hablando de lo mismo toda la vida? ¿Qué aburre? Porque vos venís de todo un día de la televisión con Cafiero hablando... I am, Cafiero, Maradona... Y la verdad es que no es gracioso. La verdad es que me da vergüenza ajena tener un canciller que sea tan rústico. También me da vergüenza ajena lo de hoy porque estuvieron preparándose... Ya no dijeron que lo iban a votar a favor. ¿Cuál es la historia? Tenía a Sarrapa Nui que se levantaba, se iba, volvía, parecía que tenía hormiga en el culo. Y Carolina me escribía. Me dejaron nada más que tres minutos. ¿Por qué es el baile de escoba esto? Se levanta uno y se sienta el otro. La verdad es que todos quieren ser protagonistas. Caro muy bien, la pusimos nosotros. Si Caro es senadora, vos muy bien, prepárate para presidenta. Así que estamos preparando otra nueva veja reina. La felicitamos a la compañera Caro, que hoy me pareció mentira y me emocionó verla sentada en el Senado presidiendo, aunque sea, por un ratito. Porque bueno, hizo un carrerón en siete, ocho meses, hizo un carrerón brutal. Pero también eso es lo malo, ¿no? También eso habla muy mal de los otros. Un rústico como Cafiero, un improvisado como Fernández, unos delincuentes como los Cristino y Cristina. Y nosotros seguimos mirando y cagándonos de risa. ¿Sabés que hay un decorado? No, porque él no es de acá, es de Canal 13. Vino hasta acá con la cámara. Qué lindos son. Bueno, entonces realmente, ¿ustedes quieren, la verdad, que yo haga un monólogo? Se lo hago. Miren qué fácil. Mira Caro, qué linda que está. ¿Quieren que les haga un monólogo? Se lo hago. Qué vergüenza lo que hoy pasó. Estoy podrido de Alberto, estoy podrido que la oposición tenga que salir a ayudarlo en un momento como este, que tiró la escupidera. Y no desconfíen que Alberto y Cristina haga uno de bueno y el otro de malo, que están peleados. Pero saben que la mugre, cuando baja el agua, siempre se juntan en el mismo rincón. Bah, lo puedo hacer. Me sale barro. De hecho, yo soy el inventor de esto. Por eso me aburren los que me copian. Porque yo soy el inventor de esto. Entonces, cuando dicen todos los términos míos, me aburre. Me da vergüenza ajena escucharlo. Por ejemplo, Alberto sería, de la rueda sería Churchill, al lado de Alberto. Entonces, yo les digo que ya que no puedo cobrar derecho de autor, por lo menos, les digo que no me copien. Si copienme el estilo, yo no soy de putear tanto. Y tampoco soy de pegarle tres horas a la misma persona. No digo por todos los programas, no digan, lo dijiste por Canosa, no, lo digo por todos los programas. Todos los programas se nutrieron, porque sabés cómo es la historia, te cuento. ¿Cómo estamos, gorda? Gorda. Bien. La historia es así. Yo inventé, y esta noche, que quede claro, yo inventé el estilo este en televisión. En este canal, hace 25 años. Me senté solo, me llamó Dorisio, me dijo, te vamos a dar el domingo a la noche, gracias a Matías Patañada que me trajo. Y yo, uy, qué bueno, voy a hacer televisión abierta. Sí, dice, vas a estar los domingos a las 11 de la noche. Fenómeno, Alfredo, gracias. ¿Qué tengo enfrente? Este, fútbol de primera. Digo, discúlpame, ¿y qué voy a tener? Nada, una cámara, vos solo hablando con una cámara. Digo, salvo que me masturbe o me haga el harakiri en cámara, ¿quién mierda me va a mirar? Entonces me sentaron con una cámara y yo no tenía ni mesa para apoyarme. Entonces me decían, soy Pepe de Avellaneda, anda a cagar, tirá el papel. ¿Viste, está histérico? Una hora, no aguanto, una hora solo hablando, hablando, hablando. Claro, nueve puntos, diez puntos, rompimos todo el rating. Un día le ganamos fútbol, el primer día hicimos un quilombo a tron. Pero, ¿qué pasó? Rompí este vidrio, que es la conexión esa que usted creía, que los que estábamos acá, no íbamos al baño, no teníamos diarrea, no transpirábamos, que éramos mejores que nadie, que teníamos unas bolas bárbaras para hablar, porque ese talin, que es una luz roca que está arriba, es como que te empodera, ¿no? Vos cuando estás en talin, es como cuando, viste, vas a un telo y está la media luz colorada, que te pones en pelota y te crees que sos de Sudacenegger porque no se marca nada. Prende la luz fría y sos un desastre. Bueno, esto es lo mismo. Vos te crees que sos estupendo. Inventé esta historia de hablar y de putear en cámara que todos hoy copian y repiten y hasta el mismo término, cosa que me llena de orgullo. Lo agradezco. Pero no sé si vale la pena tener un programa de televisión hasta ahora, que usted se está por echar un polvo con su mujer, que aparezca un nieto y dice, ¿no? Viste que dejo café y encima enojarnos. Bueno, nos enojamos, nos cagamos de risa. Pero yo le dije, qué vergüenza tener un cancillar como este pelotudo. Pero no, la verdad, hoy dije, vamos a entrar de otra forma, por otro lado. El productor de piso me dijo, arre, arre, te cagaste de risa. Además, chicos, está muy feo todo. Dentro de un rato empieza la guerra. Entonces tenemos que estar preparados para luchar contra la guerra. La inflación. Contra la inflación. Contra la inflación. Ahora, imagínense mañana, venga, qué va a pasar mañana cuando la guerra esté ganada por Alberto y todo ese equipo de talentosos. Porque no se olviden que Donda dijo que esto era un gobierno de profesionales, no, de científicos. Cuando los científicos se junten y mañana le ganen a la inflación, que no se puede ganar en 40 años, ¿cómo vamos a vivir sin inflación? ¿Cómo será nuestra vida a partir de mañana? Ustedes se cagan de risa, pero va a ser... Vamos a extrañar. Va a ser un antes y un después. Al jubilado Alberto le va a alcanzar con los 31.000 mangos del orto que le das. A Pami le va a alcanzar para que Volnovi veranee en México a todo culo y después no le pueda dar una protesta. Ahora se la pueden dar porque la pueden pagar en cuota. Los chicos se van a poder comprar seguramente su primer casa. Los padres van a poder pagar los colegios, mandarlos a colegios pagos, porque la cuota no va a valer un mes 20 y al otro 40. Seguramente va a ser un país así. Yo vivo bastante en Estados Unidos cuando me voy a vacaciones y es así, ¿no? En España, por ejemplo, en Madrid, el mismo tomate, yo lo dejé hace un año y medio a un precio. Seguro que voy ahora y lo encuentro al mismo precio. Eso, y no el 60% anual, el 80, lo siento, es eso. ¿Podrás, Alberto, conseguir eso? ¿Que nosotros paguemos el tomate durante un año lo mismo? ¿Que los que no pueden comer con 100 mangos puedan comer todos los días? ¿Que los que están fundiéndose porque no pueden pagar los alquileres y tienen que dejar los negocios? Y el que iba al negocio a comprar, que ya no puede ir más porque no pueden comprar jamón, no pueden comprar borrones, no pueden comprar zanahoria, el tomate es una exquisitez. Hace muchos años, en la época de la guerra, me contaba mi abuela que se vendían las naranjas de a una. Y juntaba guita a toda la familia para comprar una naranja. Y yo le decía a mi abuela, usted tan loco, ¿cómo es posible si nosotros compramos por bolsa, nos regalan la bolsa de 20 kilos de naranja, hoy compramos por unidad y viene marcadita con la etiqueta? Hoy mirá una palta, hoy mirá, no sé, un caqui, hoy mirá alguna fruta más o menos, el otro día veo una que se llama ojo de dragón, con el precio te quedan los ojos así colorados, como dragón, el precio es ojo de dragón. Bueno, entonces realmente, ni hablar de comer pescado, estamos hablando, Alberto, de la comida, sin vergüenza, estamos hablando de la comida. Este año, les voy a decir, porque ya mi función terminó hoy, ya votaron y este año va a ser un desastre, como yo conté, se va a piantar el dólar, se va a toda la mierda, los precios van a explotar. Este año va a ser un desastre, pero encima de todo, no va a haber gas. Y encima de todo, nunca juzgaron a debido, cuando se morfaba los barcos que venían con gas, que costaban 65 millones de dólares y se pagaban de contado, nunca lo juzgaron por habernos afanado el gas a todos los argentinos. Entre otras cosas, el gobierno de Cristina. Este año no vamos a tener gas. Ya los teléfonos, no sé si notaste que andan como el otro, porque cuando pasás por algunos lugares se te corta la comunicación como hace 40 años, parece el ladrillo de Movistar. Y hay pocos teléfonos también. No hay carne. La carne que haya va a ser carísima y cortes de mierda, que te lo va a dar el Estado. El Estado se ha apropiado de vos y se ha apropiado de tus gustos. O sea, es como ir a comer y que venga el señor Estado, agarre la carta y diga, pedí esto. O sea, vas a tener que comer la milanesa del pueblo, como decían las payasas de Cristina cuando mandaban los camiones a decir milanesas para todes, pescado para todes, carne para todes, la gente como por diosero, haciendo una cola en el país de la carne o en el país del mar para comer un cacho de pescado podrido que le llevaba a Cristina, la diosa. Pero ¿qué pasa? El pescado era así, pero la foto de Cristina era gigante. Santa Cristina te permite comer pescado. Por eso ahora volvemos a eso, bien Venezuela. Y cuando algún boludo decía, esto nos están llevando a Venezuela, no se equivoquen, ya la pasamos a Venezuela. Dentro de poco tiempo vamos a envidiar a Venezuela. Es más, vamos a ir a veranear a Venezuela. Y cuando vengamos acá, en cambio de decir, no sabés cómo está Miami, cómo está Madrid, vamos a decir, no sabés la bien que la pasé los tres meses en Venezuela. Porque Argentina está hecha concha y no la van a poder sacar del pozo nunca. La rompieron toda. No hay futuro. A ver, ¿te queda claro? El único futuro que hay es el que quieren los zurdos o da de brieva, que es la destrucción total de la Argentina para poder incautar los campos, incautar la fábrica. Si tenés dos departamentos, incautarte uno. Esa es la Argentina que querían. Y ¿sabés una cosa? A estos pelotudos lo único que les salió bien fue eso. Hacer mierda al país. Destruirnos a todos. Hacernos bien mierda en las manos de Alberto Fernández para que Cristina y no tengan cuidado que vuelva a gobernar. Porque cuando el país esté desahuciado, la única que va a poder agarrar la manija porque es inescrupulosa y le importa un carajo el que se muera de hambre es ella. Tranquilo, tranquilo. Bueno, mi nombre es Nadia La Cachorra. Arrancó con fuerte, si no. Bueno, muchas gracias. Te robo la cámara, micrófono, todo lo que vos quieras. Bueno, te mando un beso grande. Suerte, ¿eh? Arrancó. Con fuerza. Arrancá con fuerza. Dale, ok. Un abrazo. Dale. Arrancá con fuerza. Dale, ok. Un abrazo. Arrancá con fuerza. Dale, ok. Un abrazo. Arrancá con fuerza. Dale, ok. Un abrazo. Estaba muy agradecido de la conferencia en Argentina, de tu conferencia. Estaba entrenado por Diego Maradona, durante este tiempo, durante su tiempo. Argentina está muy, muy contento de que estés acá. Human Rights Center, la universidad vía online. ¡Eso es lo que me gustaría! Para que se entienda, o para que entiendan los ingleses que nos escuchan un touch and go, un touch and go, toco y me voy. Es emocional, ¿no? Que inspira el diseño de Alhuazal Plaza. No le entendí la última parte, a ver. A mí no me importa quién gane la obra, a mí lo que me importa, como a todos los santacruceños y la Argentina, es que la empresa se haga. Inefectivo. 100,000. Pero no es solo eso. En árabe, Alhuazal significa conexión. No, Dios, por favor, no, no. Vamos a llamar a renovar la licitación. A renovar, a renovar, a renovar la licitación. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sorry, sorry. Repito, me había sacado el auricular. Abuela, la c*** de tu madre. ¿Cómo la pasaron a Inglés? A ver, sin saber nada. Al final. Y de esta manera lograr rentabilidad o un ganador ganador. Wine to wine. Wine to wine. You can do it. You can do it. In the countries that had first offered their currencies as patron for the Singaporean currency. No transfieren el conocimiento y el no-haves. Y el no-haves. Me sorprendió el nivel de Inglés de los Argentinos. En las palabras de Sheik y Nayan por creer. Por favor. ¿Es un pincel? No, es un pincel. Es un pincel. Con el pueblo inglés y con los trabajadores está todo bien. Es demasiado. Realizar un sueño. Hasta la vista, baby. Fumí. Muy bien, chicos. Todo el día laburan para detrás. Es un maravilloso modo de ver qué país es hoy en día. ¿Y qué opinas de lo que dijo Cafiero? ¡Awesome! Me debemos estudiar en nuestra lengua solo para entenderlo. Para, cállate, Gaucho. ¿Vos sabés hablar inglés, Gaucho? So slow, but if he speaks slow, understand. If he speaks quickly, we can't understand. Me duele la cabeza. Hay todos, chicos. ¿Cómo se va? ¡Trepión! Hay todos, no los quiero ni mirar. No los quiero ni mirar por mí lo que hable. Podemos sorprender. ¿Cómo se va? A ver, habla un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo se va? ¿La subestimas? A la izquierda la subestima. ¿Qué tal? ¿Undo, trap, cap, gaucho? ¿Uncem? Me muero acá. Hija, me da un poco de entregar. Big hair. Big hair. Big hair. La testo es del Neutristo. Big care. Bueno, big gun. Motherf- Bueno, por favor, hacerme un resumen de lo que viste. Es una broma. 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 ¿Se puede engañar? Está nervioso. ¡Vamos, chicos! Estoy solo intentando hablar en inglés. Es un broma. 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 Pero él dice que hable así. Mirá, ustedes conformense con hablar en castellano. No, no, no. ¿Qué están con eso? El jericoso. Mirá el otro. A ver, ¿es tu inglés que estuviste un mes allá con los gringos? No, no, no. Te voy a contar algo. Hay una cosa que hay que saber. Es decir, no sé. Bueno, y está. A mí cuando alguien me dice, eh, Babi, ¿sabés andar a caballo? Yo anduve toda mi vida. ¿No? Porque a lo mejor te subís y tenés la desgracia. Ah, sí, claro. ¿Y sabés inglés? La verdad que no. No, no. Yo sé. Coke, hamburgues. Nada más. Para no cagarme de hambre. Muy bien. Nada más. Thank you. Thank you. Y... Please, please. Porque por ahí... No, porque sabés que me... Can I help you. ¿Sabés lo que me pasó? Can I help you. Con los no blancos. Nosotros estudiamos con Blanquiménez y Alberto Almedo. Íbamos para Tampa. Íbamos para Tampa a ver los rollies. A ver. Y estaba Tonino, un amigo mío en el migitorio, un lugar libre, una playa, arena blanca. Y entra un no blanco de dos metros, mire. Entonces... Estaba... Este me ando acá, el no blanco me ando al lado. Y yo me lleno la mano de agua. Sí. Y hago... ¡Ay! Dijo el negro. Y digo... Bueno... Please. 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 Sorry. 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 Please. No me... Por favor. Porque adentro del baño me iba a pegar hasta hoy. Y Tonino salió todo colorado, ¿viste? Porque el tipo se creía que me había sacudido y lo había salpicado. Además, allá esas jodas no vas a poder hacer porque te recagan a trompada. Y además... De una. Y además te empoman. Bueno... Please. Me llevó en chota hasta Tampa. Un viaje... La ruta... Los primeros cinco kilómetros fueron el problema. Sí, los cinco kilómetros. Bueno... No, la frenada. La frenada. La frenada. La frenada y los guachos. La frenada. Bueno, basta. No tengo por qué contar mi viaje. Ay, por favor. Vos empezaste. Vos empezaste. Claro. Claro. Subestimando nuestro idioma acá, que fuimos a la academia. Son dos bestias, ustedes. La academia. No, yo... 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 Acaba estudiando idioma. Ey, con esa oreja, si no escuchás, te perdiste. ¡Ja, ja, ja! ¿Y lo planeás? Tengo que... A la encuesta. Te planea. A la encuesta. Bueno, vamos a la encuesta Basta Babi. En inglés. En el día de hoy. En inglés. Esta es la encuesta del día de hoy. Atención al propósito de lo que pasó en la jornada. Atención al propósito en cuestión, please. ¿Por favor? ¡Dejá hablar! ¿Te lo digo en inglés? Sí. Andá la puta que te parió. ¡Ja, ja, ja, ja! Question, please. Yes. Bueno, después de ver lo que pasó en el Senado, ¿Usted con quién se queda? ¡Guerde! ¿Con quién se queda? ¿Con C.F.K. o con Carlos Sada? C.F.K. ¿Qué? ¿Qué? ¡Tan pedo! Es el primo hermano de Carlos. Yo te hago la traducción. Ah, perdón. Es la traducción de él. Traduce en inglés. Hay gente que nos está escuchando en inglés. Ahí está. ¿No nos ven en Miami? ¡Exacto! Gracias. Somos inclusivos también. Claro. Exacto. Todo. ¿Voy de vuelta? Sí. Dale, de vuelta. A propósito de lo que pasó hoy. Después de lo que... Usted, en el Senado, ¿quién la representa más? Claro. Caro Lozada o Cristina Fernández de Quinta. Ahí está. Ahí está. No, no la hacemos muy... No la hacemos muy complicada. Ya está. Es directo. Es directo. Listo. Directo. A ver cómo es mi voz intelectual. A ver, cerebros, cómo están. Pero es que no tenemos la obligación. Lo digo en serio. No tenemos la obligación nosotros de hablar en inglés. No, no. No podemos reír tres días. Podemos hacerlo. Me habló Anita. Me habló Anita. Dice que compren dos paraguas y vuelven a la calle. Podemos. Ya, ya, ya. Vuelve. Vos también. Nosotros viajamos al exterior y hablamos en inglés. ¿Eh? Yo viajaba al exterior también y hablaba en inglés. Adelante. Como habla Mumy. Yo la verdad que no hablo. Pero yo hablo con la muerte también. Hicimos coberturas internacionales. A ver, pará. Acá tenés a dos periodistas internacionales. De guerra, de guerra. Puedo escuchar... Decat is under the table. Decat is under the table. Decat is under the table. Puedo escuchar a Mumy. De Piu Pilar in the classroom. Mirá. Así decía Olmedo con Susana Jiménez. A ver, vamos a escucharlo. Dale. ¿Lo tenés? ¿Está? No está, como de costumbre. No, no, no. Doctor Yesi. Bueno, Eduardo. Ya que hablamos hoy a la tarde. ¿Se acuerda de la monjita que atacó a dos patobicas? Sí. Qué barato. Bueno, ¿arrancamos? Dale, dale. No tengo nada. Te voy a hablar de Antonio Caló, el titular de la Unión Obrera. Muy vital dipi un día. Sí. Dale, cómo no. ¿Sabés qué dijo? Llamó a expropiar las empresas que no cumplan con los acuerdos de precio. ¿No? Fíjate vos, Caló que siempre... A ver, siempre ha estado dentro de un ala, podemos decir, moderada de la CGT. Sale fuerte con una cuestión impopular como puede ser expropiar en la República Argentina, ¿no? Yes. Salió fuerte... Ahí está. Caló. Sí, el inglés. Se les pegó el inglés. Sí. ¿Y entonces? Nada. ¿Esto todo lo que tenés? No, tengo otra cosa. Bueno, no. Dejala, Mumy. No se hablan. Bueno, finalmente escuchamos una voz oficial, hoy bien temprano de la mañana, la clásica conferencia de prensa de Cheruti, así se dice en italiano, que dijo que Alberto mandó mensajes, literal. No se los contestaron. No se los contestó. Ni a Alberto, ni al secretario. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos te creés que si Alberto manda mensajes y no se los contesta la presidenta, la avise, ¿nos vamos a enterar nosotros? Bueno. Está hecho a propósito. ¿Vos sabés? Esperá, te cuento algo. ¿Me equivoco, Jesse? Te cuento algo. Sí, puede ser. A propósito de eso. Hoy Ramón Indar, en equipo de noticias, nos contaba cómo había sido ese llamado de Alberto. Que en realidad no fue un llamado, sino que fue un WhatsApp. Por eso digo, fue un mensaje. Sí, trascendió. Exacto. Estaban reunidos, empiezan los piedrazos, se entera de la rotura de los vidrios y alguien le dice a Alberto. Le dice, ¿por qué no lo llamás? ¿Por qué no le mandás un mensaje y lo llamás? A ver cómo estaba y si necesita algo. Me va a clavar el visto, no me va a dar bola. Lo contó Ramón Indar hoy, ¿eh? No, fue así, así dejaron. Dice, hacelo, hacelo, porque si no después puede haber problema. Llegamos, llegamos. Le mandó el mensaje. Y le clavó el visto. Y él dijo, ¿viste? ¿Qué iba a pasar eso? Viste. Escúchame, yo lo que te digo es esto, ¿viste? Yo te digo esto, te digo esto. Sí. ¿Viste? Eh, eh, no le creo nada. ¿A quién? Ni a Alberto, ni a Cristina, ni a Máximo, son todos mentirosos. Sí. En Bustero. Bueno. Pero acaban de votar recién en el Senado, ¿sí? Para aprobar el acuerdo. 56 votos a favor, 13 negativos y 3 abstenciones. ¿Cristina Fernández no estuvo? No. Mariano Recalde votó en contra. Marilí votó en contra. Pero esa es la gente de mierda que quiere el país en default para ser Venezuela. Ahora, lo que pasa es que tampoco nosotros estamos en el medio de todos estos locos, porque ¿cómo entendés que de repente un director del Banco Nación, por darte un ejemplo de lo mal que se llevan todos y que es una bolsa de gato y no es que se están multiplicando como decía Cafiero? Lozano, por ejemplo, que lo nombró el presidente, sale a despotricar y a hablar peste del acuerdo con el fondo. Cristina, que lo ungió y lo nombró Alberto, se va de la votación del pacto con el fondo. Más allá de que sea un acting, que estén peleados, que uno haga de bueno, otro haga de malo, estamos todos nosotros dentro. Pero no les importamos a Cristina Kirchner. ¿Pero a dónde nos llevan estos dos años? A ver, Carlitos. Lo dijimos anoche. A Cristina Kirchner lo único que le importa es no ir a Encana. Ni ella, ni el hijo, ni la hija. Todo lo demás le chupo un ovario. No le importa. ¿Entendés que no le importa? Pero si usted expleta por el aire, Babi, inevitablemente van a ir a Encana. ¿Entendés lo que te explica? No, Encana no va, ella no va a ir a Encana. El Fondo Monetario Internacional le dijo hoy, que fue uno de los voceros, que dijo, señores, yo necesito un acuerdo político fuerte. Pero no va a ir a Encana no porque sea inocente, sino porque es vieja. Como yo, tiene 70 años. Sigue con los fueros. Está bien en la casa, pero se queda dentro de la casa. No, pero cuatro años más de fueros, sigue pabeando. Cuatro años más de fueros, sigue bailando, hablando huevada. Pero olvídate, este es un mar que lo adquirimos y que va a quedar en estado latente. Y lo mejor que hay es tomar la pastilla todos los días para que no te vuelvas. Pero perdóname, lo que hizo, yo pregunto, ¿no? Lo que hizo Cobos en su momento, con mi voto, no es positivo. ¿No es similar a lo que hizo Cristina hoy de no estar en esta posición importante? No. Completamente. A ver, vamos a hablar de uno, chicos. Pará, pará, pará. Te lo digo, ¿sabes por qué? Ya me dijo la gente que nos pisamos. En la acción, Babi, en la acción. Quiero decir en la acción. No. No, nada que ver. Mostró la diferencia que tenía con él. El tema del campo era, le iban a robar al campo la red de... Sí, ya lo sé. ¿Me dejás hablar? Yo te hablo de la acción. No pienses en lo que votó o lo que se votó, Babi. Te pregunto eso. No, te das razón. Pacificó el país el voto de Cobos. Pero pensá en el acto político, no en el motivo. No es lo mismo, Placo, no es lo mismo. Bueno. No es lo mismo, no es lo mismo no votar que votar negativo. No estuvo. ¿Quién? La presidenta del Senado. Cobos votó en contra, dijo, no es positivo. ¿Votó en contra de qué? ¿Me dejás terminar, Javier? Javier, lo que no es positivo es negativo. Cobos se sentó y dijo, mi voto no es positivo. Sí, exactamente. Cristina se fue al baño. Sí, sí. Cobardemente. Cobardemente. Había que dar la carita de Cobos. Además, hay una diferencia. Cristina le quería afanar la 125, le quería afanar el campo. Acá, el tema es pagar una deuda que la debemos todos. Por eso te estoy diciendo, yo estoy hablando de la acción... No, no es la misma. La acción de ir en contra de... Quien está arriba... No, no, nada que ver. Pero arriba de Alberto está ella, si todos sabemos eso. No. Por eso están todos locos y nosotros estamos arriba de este avión, con dos pilotos que no se hablan. No perdamos tiempo en Cristina y Alberto. Y bueno, pero están ahí... Prefiero hablar de Claudio García Satur y Soledad Silveira, enrolando arriba a taxidita. Yo esta novela ya me rompió los huevos. No los aguanto más. Los voy a soportar estos dos años. Pero la verdad que son dos impresentables, Alberto y ella. ¿Qué querés que te diga? Yo te quiero presentar a una senadora tucumana, que se llama Sandra Mendoza. Otro brote más. Que necesita traducción también. Ay, a ver... No se la pierda. No se la pierda. Mismo nombre que la mujer de Coqui. Igual que la mujer de Coqui. Sandra Mendoza, escúchenla. El Fondo Monetario Internacional ya estaba entre nosotros. Con su espada de Dómacle, lo que por definición representa el peligro inminente y cercano. Es decir, una grave amenaza que se debe afrentar inesorablemente. Le hicieron un atentado. Le tiraron un diccionario otro día. La espada de Dómacle. ¿Dómacle? Estuvo acá, hombre. En realidad no se puede leer. No. No se puede leer el discurso. Se pide permiso. Permiso. Esto es leído. Sí. ¿Eh? Intratables. Dómacle. Ahora está la tarde en Canal 3. Dómacle, claro. La tarde de Dómacle. Si no estaba en la eléctrica. ¿Eh? No estaba en la empresa eléctrica. Bueno, escuché una cosa. Puede leer una cita, pero no... Hay una respuesta que hace... ¿Cómo se llama este muchacho que es del radicalismo diputado? El buen mozo. ¿Lustó? ¿Te gustan los machos? ¿No? 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 ¿Nosotros somos así? Sí. ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿O Martín? ¿Lustó? Cuando lo tenga me lo dan, respondió. Pero fíjate que Martín cuando responde, dice, pido permiso para leer. Claro. ¿Eh? Porque vos tenés que hablar de acá. Sí, sí. Y además leer mal. ¿No, Macle? Esa es la gente que me preocupa Porque de verdad Porque ponen gente que lo único que hace es Caso, entonces ponen Es lo mismo, son obsecuentes Esa es la lista sábana Y a quien pongo, y ponela A Tita en el tercero Y bajo al cuarto que Jorge Volvemos a como empezamos, tenemos un canciller Que no habla inglés y una senadora que no sabe No, no, no Tenés un montón de brutos Y algunos que hablan inglés Todos sueltos adentro del Congreso Sí, pero el error acá es el siguiente Que la lista, vos decís la lista sábana La lista sábana para diputados sí, pueden entrar Por el sistema DON, gente que a lo mejor no lo merece En el Senado las provincias deben elegir Se supone A los mejores candidatos Que son tres, porque suben tres Nada más Alejandro, ¿me escuchás? Esta persona no sabe hablar, no fue al colegio Tenemos a Donda Y tenemos a este chico Lustó Ponelo a Lustó y buscame a Donda Gracias A ver si nos organizamos Cogemos todo Algunas cosas de un mega bestseller Sobre la fuga Formación de activos externos Dijo el presidente del Banco Central Que hoy se llama Comumente fuga Dice así Permiso para leer Néstor, haceme el favor Sacá la plata del banco y mandala afuera Estos tipos van a hacer lo mismo Que con el plan Bónex ¿Saben qué se llama eso? Pedir que alguien fuge Haceme el favor Sacá la plata afuera Está bien que cuides la plata de la provincia Pero también cuida la nuestra Fuga Sigo Tiempo después Y a través de un mecanismo legal Con acciones y títulos de deudas Que cotizaban en Nueva York Pudimos finalmente girar al exterior Contado con liquidación Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank Las finanzas internacionales En Argentina Vino personalmente a nuestro departamento De Juncal y Uruguay En Recoleta Para que firmáramos la documentación Fuga Un aplauso para los todos Eso es un diputado Un senador Perdón Un senador Que la conoce bien Porque fue el ministro de economía de ella Claro, exacto Y este también está con la espada de Toma Claro Bueno Y ahora tenemos La última El último porque A ver Es el barbarismo Es la estupidez Llevada a su máxima expresión En el gobierno de científicos Mirá que nota Está todo muy producido Bueno Escuchen Esta Guarangada histórica Este Que dijo La cuarta La escuchaste Un momento La guarangada La bestialidad Que dijo La del gobierno De ¿Qué era? De científicos De científicos Miren esa mujer lo que dice A ver Este canal Es de una ciudad Que se llama General Roca ¿No? No pensaríamos nunca Vivir en una ciudad Que se llame Videla Porque Videla Es la cara De uno de los genocidios Que vivió en nuestro país Roca es la cara De otro De los genocidios Que vivió en nuestro país El pueblo mapuche Y las comunidades originarias ¿Por qué? Porque acá Habían personas Que vivían Y que fueron exterminadas Por un modelo económico El racismo También son las bases De dominación De un modelo económico Bueno Este El pibe decía Los mapuche Porque estaba con el barbisco Eran los mapuche Una nota preciosa ¿Te digo algo, Bobby? Sí A mí me sonaba Videla Es una localidad Santa Fecina Claro Claro La gente que Le mandamos un saludo A toda la gente Que vive en Videla Que es muy honrosa Pero no Nadie le podría No tiene nada que ver Con Videla El dictador Nadie le podría Poner A un pueblo Videla Como Jorge Rafael Tampoco le podía Aburrar el firmenismo Acá Narvaja Perdía Y ninguno de estos asesinos Hijo de remil puta Que montonero Que nos metieron En esta guerra civil Que no la declararon Para poder cobrar Indemnización Hablando de indemnización ¿Cómo se llama La amiga íntima Íntima Digo por la amistad Del intendente De Avellaneda Urita Urita No Honesto Victoria Honesto Va a cobrar 5 millones de mangos Por ser hija De desaparecidos ¿Ah sí? Pará, pará No termina Nacha Guevara Va a cobrar 12 millones de mangos Por haber estado exilada Creo me lo dijeron hoy Sí Ahora ella estuvo exilada Por la triple A No por los militares Ah, por el gobierno Constitucional Cobrá sigo Cobrá sigo Entra dentro Es la ley 25.914 Acá lo tengo notado ¿No? En el caso de Bueno, lo que vos decías Honesto Cobraría Un monto así similar Y en el caso de Bueno, Nacha Guevara También Va a cobrar por exilio Ahora, los familiares De los soldaditos De Formosa ¿Cuánto estuvieron Sin cobrar? Bueno, ellos cobraron Después de Los postres Un montón Ahora, mirá En la época 2019 El 2018 2019 No, por el botón La trinchera Por el botón ¿Este? No, tengo miedo Que me saque un oso Ah, este, mirá No Está apretado Perdóname ¿Te cierra vos el botón? Sí Claro que sí Del saco Claro que sí La naveta la panza La naveta Mirá 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 lo que es Si llegué Con chaleco Con la caja de empanadas De Mi gusto Es un tubo de oxígeno Mirá Estabas adentro Por este es masajeador Desde que le dieron El mediodía Te ha hecho un guarango ¿Qué? ¿Por qué? A vos Que estás ahora La estrella del mediodía ¿Cómo voy a estar? Estás levantándose El tramo pedorro Que tenés al mediodía Andá, aprendé a hablar Está la tarde Le dieron la tarde La tarde No sé, hoy lo vi No sé Porque cada vez Que pongo este canal Aparecen ustedes dos Se presentan como Vilouta Boys Vilouta Boys Vilouta Boys Vilouta es un señor Lo amo Un beso Vilouta Dijo lo mismo de vos Claro La señal de ajuste A ver el código de barra ¿Qué pasó? El código de barra Hablá de ese Mandados a la mierda en inglés Fuck you Fuck you No, no podés decir malas palabras No Está mal Escuchá una cosa ¿Qué más tenemos? Bueno, yo tengo Yo tengo Ah, pará Algo muy importante A nadie le importa Este libro Nos mandó Germán Saso Operación Facundo ¿Se acuerdan al chico Que cayó en el cangrejal? Acá está Este es el caso De Facundo Y yo Castro Que Germán Lo investigó muchísimo Y ahí Cuenta toda la verdad De una operación Que quisieron hacer Para simular Que la policía Y demás también La verdad que es recomendable Le mandamos un saludo A Germán Y a la brújula 24 Ahí está Faltan 17 minutos Para la guerra a la inflación Bueno, falta, falta Cinco antes Vamos todos Vamos a las trincheras Guarda Sí, chicos Empieza a las 12 de la noche Empieza la guerra Contra la inflación de Alberto Sí Ya hoy ¿Sabés que pasé por la quinta presidencial? ¿Yo vivo cerca? Estaba Fabiola, él Con la cara pintada Ah, mirá Casco tirado atrás del oligusto ¿Fagina? ¿Eh? ¿De fagina? No, estaban cortando las plantas No, en serio, boludo ¿Y nosotros también tenemos que pelear Por contra la inflación? Todos peleamos Todos Hoy todos salimos a la calle Todos contra todos Pero no tenemos elementos Para pelear ¿Con qué podemos pelear? Con la pluma Espere, la gente no se duerma No se duerma A las 12 Va a haber lo que es Un conductor precavido Che, yo tengo para contar A las 2 de la tarde igual Son los anuncios mañana Que es el día D No me cagues No te estoy cagando Te estoy hablando de las retenciones Mañana arranca la guerra Bueno, dejamos las jugueterías Un gatito económico ¿Un gatito? Un gatito Si tenés un gatito económico No hay gatito económico No Gatitos silvestres por ahí No Desde que asumió Alberto Hasta ahora Esos ¿Qué? Lo tienen solos Sos un hijo de puta La que des arregla Y te metés más Escuchá, pará Desde que arrancó Alberto Estos son datos del Mervai Que nuclea a todas las empresas Que cotizan en bolsa ¿Quién se cagó? Las empresas argentinas ¡Cabezón! Escuchame cuando estoy hablando ¡Cabezón! ¿Qué hice, porno? ¿Se cagó? ¿Hubo un ruido? ¿Está bien que estás todo el día trabajando? Es la de Carolina ¿Qué hice? Es la de Carolina Acá no No hay tanta confianza De una dama Todo el día trabajando Mira, mira, mira Cabezón Está bien A ver Escuchá, escuchá Ah, no lo hace el hijo No sé Está bien Te detrás aquí ¿Qué? No 8.250 millones de dólares menos Valen las empresas del Mervai 40% menos que cuando arrancó Alberto O sea, no solamente tu departamento vale menos Tu auto vale menos Tu sueldo vale menos Las empresas valen menos Bueno, y el tema del gas es importante Mi sueldo arrancó valiendo menos ¿Vos vas a hablar del gas? A propósito ¿Vos vas a hablar del gas? ¿Vos vas a hablar del gas? A propósito A propósito Todo tiene que ver con todo Es teórico práctico Esperá Yo no hice nada Vos podés hablar de cualquier cosa Menos de gas Es la silla Es la silla Igual Se va a morir Esto no me van a creer Ustedes Igual es como a Muchate ¿A Muchate? No, le voy a contar algo de a Muchate Y murió, ¿no? Sí Pero era mentira Fue mentira Yo laburaba en Canal 11 Y Mauricio Salmoy Me hizo ver todos los videos de a Muchate Y no, nunca estuvo Nunca pasó Te voy a contar cómo fue Había un programa que se llamaba La noticia rebelde Le invitaron y no fue Y le hicieron esa joda y quedó Estaba un castelo Era un hijo de repete El ATC El ATC fue eso En su momento Bueno Le decía que Darío Martínez Que es el secretario de Energía Atención porque puso Un énfasis en la cuota Que deberían haberle dado Respecto de la provisión de gas Mes de marzo Y le dieron un 20% Ojo con lo que pueda llegar a pasar Es el secretario de Energía Y en la carta que emitió Se la firmó Y la envió al presidente de la nación Y al ministro de Economía Uy, ya saben eso Ahora Pero la re... Usted quedaste, hermano Le mandaron Giraron la guita Igual por más que haya planta Hoy a la tarde Un comunicado Hay que pagarlo de contado Va a haber problemas con el gas Acordate lo que va a pasar Sí, yo no tengo mucha luz acá Está muy iluminado Está brutal No está brutal Está muy bien A ver Hoy a la tarde Luego de la carta El día de hoy Sacaba un comunicado Desde la Secretaría de Energía Explicando que La necesidad De los 310 mil millones Habían llegado 66 mil millones El 20% Claro Pero que ya estaba acordado El resto de los pagos Con el Ministerio de Economía Igual no va a haber gas Por más que haya plata Que plata tampoco va a haber Pero gas Los cataríes ya dijeron Que no mandan más nada Y todo el polo petroquímico De Bahía, por ejemplo Se abastece de gas El tema son los proveedores Importamos allá El de Bolivia y Chile Sí, esto es interesante En 4 horas Resolvieron el supuesto atentado A una payasada A Cristina 30 años La embajada de Israel Sin saber Quienes pusieron la bomba Sin penalizar A los culpables Pregúntenle a Boyco y Frontini Abogados De las Madres De Plaza de Mayo Que fueron premiados Con Como jueces Subrogantes Durante el gobierno De Macri Que tienen mucho que ver Con las causas Otesur Y Pacto de Irán Ellos la anduvieron Viendo Manoseando Pregúntenle Que pasó Que no hay culpables Y fíjate Quien habló de atentado Axel Kicillof Y dice Toda mi solidaridad Con Cristina Que ayer sufrió un atentado Una payasada En su despacho del Congreso Repudio categóricamente Este hecho Atentado es el de abajo Este fue el atentado Uno de los dos atentados brutales Que tuvimos en la República Argentina Tres La muerte de Nismas Claro Bueno Vamos a hacerlo chivito Tranquilo Si, si Yo tenía una información más Pero después te la doy Dejala Dejala para mañana Después Bueno, muy bien Daddy Brieva La verdad que no lo termino de entender Habló Como saben Daddy Brieva pertenece Al Instituto Patria A la rama más dura Dura, dura El que quería agarrar un camión Y aplastar a todos los que estaban en contra Y el que tenía un deseo Que se le cumplió Al único tipo Que Alberto y Cristina Le cumplieron el deseo Fue Daddy Brieva Cuando dijo que él esperaba Que todos se mueran bien de hambre Quería bien Ver a la gente Revolviendo la basura Que se vaya toda la... Que explote todo Y se vaya toda la basura Un tipo con buena onda Buena leche Vamos a escucharlo A ver cómo es A ver cómo es Digo Este Estuvimos tratando De que No, no Y viste por el campo Y no ir en la compra Y viste que no se puede Cablevisión Porque no Y vengo Digo La puta que lo parió Para vivir como vivos Mejor no morir de viejo Si gobernar Es ejercer el poder O morir en el incesto Vení, vení Daddy Tenés un super piso En Puerto Madero Que te lo ganaste Laburando Porque Colomidachi El chino Y Miguel le manda un beso Que son un fenómeno Colomidachi Has hecho fortuna Fortuna Ni sabés la que tenés Miami Puerto Madero Campos Creo, eh Si vos no vas a morir de viejo ¿Qué queda a los que vivimos de un sueldo? ¿Me entendés? A veces tiene que ser coherente Lo que piensan Lo que dicen Con lo que hacen O querés que muestres tu foto En la terraza de Miami Porque la verdad Que si vos sos tan nacionalista Tan peronista ¿Qué mierda vas a hacer a Miami? Yo iría a Venezuela Iría a Cuba Con todo respeto Yo soy un cómico Que andaba solo con un bolso Cuando ustedes llenaban teatro Pero la verdad que Yo sé la que tenés No seas caradura Sigamos Y la verdad Yo no soy analista Yo soy peronista Tengo una estética Y una forma de vida Por el cual me he manejado Toda mi vida En todo sentido Y uno como caga Come Coge Juega al fútbol Este Y la verdad Que yo no necesito Saber mucho más Y analizar mucho más Para saber Este Cómo deberían ser las cosas Chicos Nosotros prometimos Que Íbamos a volver mejor Y volvimos al pedo Este Hasta ahora No cumplimos La 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 No hemos cumplido Ya sé O pandemia Pero Este Nosotros siempre fuimos Los bomberos de la historia Nosotros siempre fuimos Los bomberos de la historia Nosotros no supimos Cómo hacer ¿Cómo nos acabamos? La verdad Dadi Tiene la manguera pinchada La historia No necesitaba bomberos Porque era un país Dos minutos Y no lo pongas más Porque la verdad Discutí con Este era un país Que Estaba a nivel Europa Y a nivel Estados Unidos Portábamos Éramos ricos Éramos ricos Fíjate Caminaba por Avenida de Mayo Por Recoleta Esos edificios Que han quedado Eran nuestros Hasta que llegó Perón Sabés que Lo peor que puede haber Es cuando nadie llama A los bomberos Viste Porque cuando Vos no llamás A los bomberos Los bomberos Vienen Y te rompen todo Y no hay incendio Entran con el hacha Viste A buscar el incendio Y te rompen la casa Eso es el peronismo Si para vos Ser peronista Es ser Rústico Cagar Coger Comer Y no sé Y jugar al fútbol No sé Que haces En esa camioneta En ese piso En Recoleta En ese Miami Beach En Europa Así no son los peronistas Porque ustedes Uno tiene el tamaño De sus enemigos Y no te quiero tener Como enemigo Prefiero escucharte Y reírme un rato Y acordarme De lo maravilloso Que eras Arriba un escenario Y lo triste Es que sos abajo Para muchos De los que hablan El ciudadano ilustre No trabajaste bien Hiciste De la edad Y breve Claro Si Te decía que para Las críticas que ha tenido La ciudad de Buenos Aires Los porteños Porque hace poco Mencionaron a los porteños Lo hizo ¿Te acuerdas? ¿Y dónde vive él? El propio Infran No, no Pero no No digo por Va Daddy A ver Ir al centro De la ciudad de Buenos Aires El emblema El emblema del país Como tantas otras ciudades Del país Pero digamos El emblema El obelisco Y yo Y mirar hacia un lado Uy, pero acá estaba El restaurante Fulano Y está cerrado Uy, aquel local Que vendía ropa No está Pero no hace falta Mucha vuelta Como era en un giro Como dijo la mujer En la espada De Amocle De Amocle De Amocle No hace falta Alberto Fernández Fundió El país Y también Digamos Que cambiemos Dejó muy linda La capital Pero no tuvo los huevos Para sacar A los delincuentes De las calles Tomaron A 9 de julio Y lo dejaron Tomaron El congreso Y lo dejaron Ahora vos Fíjate que casualidad El otro día Hubo un quilombo Porque rompieron los vidrios Pero eran peronistas Hoy Hubo 200 personas En la plaza Claro Que casualidad En la mitad de la plaza Se acabó Claro ¿Cómo? ¿No era que los movimientos sociales No responden a nadie? Cristina dijo Bates Bates Se fue en toda cucha Viste que siempre Ponderamos al chino navarro Que más o menos Es como un suerte De peronista moderado Sí Bueno Hoy trascendió Que su hijo Fue nombrado Como director De promoción De desarrollo sostenible Es el Inaes Se acomodando A la familia Digo En el mundo privado No van los hijos Los políticos Con todo respeto Pero la verdad No Así van Van todos Están todos acomodados Menos el caso de uno Pero digo No van al mundo privado Como el hijo Estafó a todo San Isidro Una estafa muy importante Lo mandaron creo que a Mendoza Entre Ríos a laburar Leopoldo Lo digo yo No lo decís vos Lo digo yo Leopoldo Moro Bueno Pero digo Es el hermano De la que te hace Repudio al Congreso Siguen haciendo Estas mismas prácticas No sé Que se yo Por ahí El pibe es un talento Pero la verdad Digo Como el común de los normales No puede ir al mundo privado A laburar No, tiene que estar en el Estado Otro sueldo el Estado Pero todos Las amantes Digamos la verdad Digamos la verdad Las amantes Los chonguitos La merca Los familiares Los inútiles Igual voy a hacer una salvedad Porque tiene un hijo Navarro Que trabaja muy bien En la agencia de inversiones Y me parece también Que tampoco va a ser Leña del árbol caído No sé si se trata esto No, no, no En este caso particular Este hijo Que trabaja muy bien Y a veces pasa Viste que armar en una red En las empresas también No quiero justificar A la política Que es Un asco Cómo se maneja Con las relaciones Que ponen A los hijos Asesores Los amantes Los gatos Pero en el mundo privado También hay Intercambio Porque es una red De relaciones Pero la guita no es tuya Pero el mundo funciona así Pero la guita no es tuya El cambio aún funciona así Y eso no está permitido Está bien Yo no estoy justificando nada Yo sé Porque me meto Yo lo quiero El Chino Navarro Tuvo un hijo Perdón Tuvo un hijo Muy enfermo No sé No sé si Este es el chico O el otro Con cáncer Y No, no me No, no Yo también lo aprecio mucho Pero nadie No, no Pero no Uno lo dice por todos Yo te voy a contar Corazón abierto Cuando mi hijo Tuvo cáncer El hijo de él también Ajá Éramos dos Antagónicos Nos detestaban Bueno, él no Y yo tampoco Nos teníamos bronca Nos pasó con Moreno Nos fundimos en un abrazo acá Hablando de nuestros hijos Y en ese momento en adelante Hable de ustedes Pero yo me abstenco Porque lo quiero Pero yo lo que hice la salvedad Digo ¿Qué pasa con el Estado Que siempre termina Los familiares adentro del Estado? Bueno, mirá Este es el hijo del Cámara Claro, Tomasito Y yo creo que ya hay que echarlo Sí Pero a él no le pagamos nosotros el sueldo Bueno, ¿cómo venimos? A los hijos de los de Dos cintos Estamos espectaculares A los hijos de los políticos Les pagamos nosotros el sueldo Faltan 30 segundos Ya, cerca del brindis Ahora arrancaría Estaría arrancar Estamos en la línea Maginot Estamos en la línea Maginot ¿O no? Todavía no Estamos en la línea Maginot De la inflación Sí, tal cual Por eso Cuidado Tienen que dar la orden de arriba Sí, guarda Nosotros respondemos Yo quiero saber Justo ahora que Mavi, ¿qué es la guerra? A ver qué tipo de guerra Tenemos que hacer Bueno Gracias Gracias La guerra ¿Qué va a hacer? Se agarra el... No, no hay No No Y vamos a traer un balde Es el tamaño de Javi ese Está en problema, Javi Está en problema, Javi Me muero Hasta que yo no diga Nadie se lo coloca ¡A la guerra! Hasta que yo no diga Nadie se lo coloca Vamos, Alberto Somos tus soldados Ahí está Ahí está Ahí está Ahí, mirá, mirá Vamos con vos Vamos Todos preparados para la inflación Vamos La guerra La guerra Cuidado La verdad Voy a decir algo Que nos disculpen Los que sufren de verdad En el mundo En guerra No tenemos nada que ver Con esto Simplemente es una parodia Para las pelotudeces Que dice este señor Más que la guerra Es un milagro Esto que mentes Esto es una hormiga atómica Consiguió el bulo Escuchame la cosa Vení vos, chocada ¿Qué es eso? Es un queso de chancho Ah, boludo, que duele No, pero si viene Ahí ya lo va a poner En forma de vinosa Mirá que lindo le queda A la soldadita Ya me hiciste la bucameda Hiciste la enfermerita Ahora me hace la guerrera La soldadita Bueno Pará, lo tengo Dejáte lo puesto, boludo A vos también Que soy el único boludo Mirá a mí como me la rema Ahí estamos Bueno, muy bien El programa termina así Todos contra la inflación A mí me queda mejor que Alberto Tantos años cuidando la imagen ¿Eh? Tantos años cuidando la imagen Mañana no se van a reír El programa tuyo de la tarde Bueno, escuchame una cosa ¿Cómo vamos a hacer una pregunta mañana? Vamos a hacer No, la encuesta no Todavía no, ¿eh? ¿No? Todavía no Falta cinco minutos ¿Cómo salimos de esto? Carlitos No se puede mandar corte, nada Carlitos es de Abos y Costello Arrancamos muy temprano Arrancamos muy temprano Con los campos Bueno, escuchame una cosa Mis nietos me los están pidiendo Desesperadamente Pero yo se lo doy Pero por favor Este está güey Mis nietos pobrecitos No, porque te lo pusiste Como el goto porcel Claro Mirá como se lo pone Ramón en la mansión embrujada Jason no quiere hacer Ramón subó Pará, pará, pará Ahí está Ahí está No le entra No, porque le entra Perfecto Te queda para ¿Sabes qué parecís? ¡Mamita! 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 Parecís un comando Escuchame una cosa ¿No había así las estresitas amarillas? Pero son así Son camuflados Está brutal Ahora me lo dejo puesto hasta acá Ya en el auto Por ahí me levanto algo ¿Te paran el control alcohólico? ¿Cómo le va? General Bien, le digo Sigan Decirle que vas al regimiento de Patricio Claro, soy soldado antiinflación, chicos Soldado antiinflación Así deberían ir Está bueno Somos todos soldados antiinflación Estoy iluminadísima Así van al supermercado A consolar los supermercados Mañana salimos todos Ojo, que donde nos viene a entrar No se ría A batallar Escuchá Vamos a desfilar No, no ¿Dónde vas? Vamos, todo atrás mío Vamos Dale, pare, sim Dale, no Volve la marcha Vamos Vamos, todo arriba ¿De acá que encuentre una marcha? ¿Cómo estamos? Lo que tengo que hacer Vamos a tener una familia Vamos, arriba, va Así Por todo el canal, eh Desfilá, boludo, vamos Desfilá Vamos Izquierda, derecha, primero El facho desfila Toda la vida soñando en este momento Vamos, chicos, vamos Vamos, vamos Nunca marcharon, eh No nos obligaron a ver Todos a luchar contra la inflación de Alberto No, no, no Te digo Saluden, Alberto Salimos, saltó Saludo uno Mamá, perdón, polista Hay que pedir perdón Mamá, perdón Ya lo sabemos Este es un hijo de puta ¿Qué hace? ¿Al revés? ¿Qué hace? ¿Al revés? Siempre, sí ¿Qué es la cara? Ah, no, es el más pelotudo del batallón Dale, marmota No te hagas ver Desfilá con nosotros Espíritu de cuerpo, boludo ¿De cuerpo qué? Espíritu de cuerpo ¿De cuerpo presente? Tiene cara No peleó más Ya está Volvamos a la inflación Bueno Estamos al aire Dame la Parecimos las tortugas Vamos a hacer la encuesta Ganaron las tortuganillas Parecimos Tortugas Vamos a hacer la encuesta Subordinación y valor ¿Sí? ¿En general? ¿No saben? ¿Sí? ¿Hiciste la colimba vos? Dos años, boludo ¿Ah, sí? Número bajo Subordinación y valor Número bajo nos salvamos Subordinación y valor Para servir a la patria Hay que contestar ¿Y dónde la hiciste? ¿Yo qué tengo? Ah, habló en Tucumán Alberto en su mundo paralelo ¿Quién, presidente? Alberto Sí Y viaja mañana En Harry Potter Vuelve para acá Está en tu momento Sí, está allá Se quedó como unos alfajores Dijo esto, escuchen Doctor Iese Es un acuerdo que no nos pone en condiciones No nos exige rebajarle el sueldo a los jubilados No nos exige una reforma laboral No nos exige recalizar el trabajo No nos exige terminar con el empleo público No nos exige restringir la salud pública No nos obliga a invertir más en la educación Es una metazadora de hablar boludeces Pero con todo respeto Maestro El Fondo Monetario le dijo Baje todo Pague el nombre Chupa un huevo Si sufre Pero no Que además en tres meses Porque lo que dice el Fondo Entró un montón de cosas Que va a haber una revisión trimestral de las metas Cada tres meses Durante 30 meses Y ya en tres meses No vamos a cumplir ¿Por qué? Porque el gaso fue al diablo Porque tampoco el contexto ayuda Pero porque no hay margen para nada Y porque son unos inútiles, Babi Entonces no es que van a tener que esperar dos años Para ver qué pasó En tres meses no cumplimos las metas En vez de achicar el gasto En gastos que ya sabemos son super O entre otras cosas Lo que van a hacer es apretar más con impuestos Claro Que no más fácil sacar plata Vos estás pagando un montón Bueno, podés pagar un poco más Y ellos en esa mente de mierda que tiene Calculan que si pagás es porque podés Y si podés pagás más Creo que dice Javier Díaz Sí, pero aparte el impacto es a la clase media Bueno, vamos a hacer la encuesta que nos va El impacto es directamente a la clase media Vos no desfilaste ¿Cómo que no desfilé? No, bueno Sí, está igual Y encima desfilaste al revés No, sos el soldado antifraccionario Al revés Si yo desfilé Mirá el tape Mirá el tape Mirá, camina solo Bueno Franklin Después de lo que vio usted hoy en el Senado ¿Con quién se queda? Esta es la pregunta del día de hoy Con Cristina Kirchner o Carlina Lozada Mirá Caro, nuestra compañera Con el 93,6% Cristina Fernández de Kirchner Con el 6,4% Más de 5.800 votos Tenemos un 6% de Kirchneristas que nos ven Le pido Si pueden mostrar la foto de Caro Sentada en el Senado Que es un momento histórico para ella Y es una compañera que arrancó de acá Muy bien Así que estamos muy felices todos Ella me iba escribiendo del Senado En menos de un mes Hoy es día 17 Se sentó en el Senado Encima es mona Entonces Cristina Dicen que estaba Dicen, ¿no? Los que estaban ahí de testigos Que le decía a Parrilli Sacala ya Sacala ya Hay un video Donde Parrilli se va En solidaridad a Cristina Cuando se sienta Carolina Si, si Si lo tienen Pásamelo Que es una ¿Vos sabés qué? Parrilli y Recalde Muy poquitos votaron en contra Mayán le votó a favor del acuerdo Mayán no era el Ahora yo pregunto ¿Dónde están todos los videos Que te mando Alejandro? Rodríguez Sá votó en contra también Los tiene El Adolfo Bueno, pero de julio Ya entonces Esa votaron en contra No pagamos la deuda externa Bravo La única soldada Antiinflacionaria Sos vos Y bueno Usted pague más impuestos Siempre va al frente Por eso tenés lo que te mereces Está lo de Cuando se va Parrilli Ahí está Ahí, mirá Ahí se va Para y se va No lo soportó No pudo ver a su ama Que no estaba Claro Mirá que linda Caro del Senado Mirá, mirá Andáte, andáte Cahuete Bueno, estudo El pelotudo Bueno, muy bien Ahora sí ¿Me puedo ir? Sí, señor El casco de Lolo No se olvide Abuelo El casco de Lolo Y de Vicente Mañana estamos, eh A culiar que falta gente Mañana estamos Viernes de la noche Señor Mirá Vamos, con el casco puesto ¡Arriba! ¡Arriba! I can't imagine Waking up With anybody else but you I can't imagine Waking up With anybody else but you Con este sango parejo Rode Spigual Waking up With anybody else but you Love is come Love is go